Saludos a la hostia Música del Deporte en Canal 54 de Pozo Blanco en este lunes 4 de diciembre pleno de victoria de los primeros equipos pozoalamenses este pasado fin de semana no así en los deportes de sala donde solo el club deportivo Pozo Blanco, Fútbol, Sala, Autocara y Villa Plana consiguió la victoria el club deportivo Pozo Blanco ganaba contra pronóstico 0-2 en el San Juan Bosco de Utrera sumando tres puntos más que lo colocan a dos del playoff de ascenso Abraham hizo los dos goles del equipo pozoalense y lleva ya nueve destacar también la cuarta jornada consecutiva con portería a cero la goleada 5-0 del club deportivo Peña Los Leones en la noche de ayer la segunda andaluza cordobesa quedó empañada por los lamentables incidentes que se produjeron a 10 minutos del final en el que un jugador del equipo capitalino se enfrentó con el público incluso llegó a subirse a la tribuna se vivieron momentos delicados el colegiado del encuentro que por algún momento temió por su propia integridad suspendió el partido los jugadores se retiraron a vestuario el trío arbitral consultó con la federación que le indicó que el partido tendría que reanudarse sin espectadores en la grada con presencia de la fuerza pública cosa que sucedió después de varios minutos de espera y esos 10 minutos se quedaron en tres porque ambos equipos pactaron no jugarlos en sí fue algo parecido un rondo hasta que el colegiado del encuentro decretó el final del partido en la página oficial de la Real Federación Andaluza de Fútbol el encuentro entre la Peña Los Leones y el Fray Albino aparece como suspendido a la espera de lo que dictamine el juego único de competición la Peña ganó 5-0 con un hat-trick de Juan Castillo y dos de Moli en la tercera Andaluza Fran Moreno salió al rescate del club deportivo la descarga en tiempo de prolongación para vencer por la mínima al club deportivo Mojino de Alcaracejo y el otro equipo de fútbol que ganó con claridad fue el club deportivo pozalbense femenino cadete 5-0 ganó al City Lady Córdoba los cinco goles de Emilian Rubio y en los deportes de sala la única victoria la del club deportivo Pozo Blanco fútbol sala Autocares Vilaplana en el Luque el pasado sábado 3-7 ganó el equipo de Juan Ángel Fernández con tres goles de Porti dos de Rafa Calero Tete y el portero Germán el equipo pozalbense asciende a la segunda plaza con 18 puntos a la espera de algún pinchazo del Villarrense que con 24 encabeza la tabla clasificatoria y de terminar ahora la Liga sería equipo de tercera división el huevo a la mano Pozo Blanco terminó la primera vuelta de la Liga Regular en el Grupo C de la Primera Andaluza con una derrota en Torre del Mar 34-33 el equipo pozalbense baja hasta la cuarta posición con seis puntos y al Fundación Prode Promesa Baloncesto Pozo Blanco se le escapó al menos forzar la prórroga el pasado sábado frente al Club Deportivo Salesianos el fallo en uno de los dos tiros libres que gozó el equipo pozalbense para empatar el partido se convirtió posteriormente en dos puntos más del equipo visitante que ganaba 63-65 rompiendo la racha de dos victorias consecutivas del equipo pozalbense Sin duda el Club Deportivo Pozo Blanco pasa por el mejor momento de la temporada la mañana de ayer ganaba por cero goles a dos a Lutrera en el San Juan Bosco Cobos introdujo tres cambios en relación con el equipo que ganaba al Conil Vela una vez cumplido el partido de sanción salió en el centro la defensa volvió a ser titular Ángel García y el Capitán Valentín el Club Deportivo Pozo Blanco se adelantaba en el marcador en el minuto 5 en un error en la salida del balón de la defensa del equipo utrerano el más listo de la clase Abraham adelantaba al equipo pozalbense en el marcador en el minuto 8 tras un córner que vota richa el remate de cabeza de Abraham se marchó fuera y en el 14 paro desviado de Fran Gómez hasta el minuto 17 nos llegó con cierto peligro a la meta de Javidela el Club Deportivo Utrera fue a balón parado un córner que vota a Vicente con remate arriba de Sebas y van en los minutos 23 y 43 ensayó sendo disparo que se marchó desviado con 0 uno se llegó al descanso y tras el paso por vestuario avisó el equipo local en el primer minuto de juego con este centro de ranchero y remate de Vicente arriba pudo hacer el segundo el Club Deportivo Pozo Blanco en el 47 con este doble remate de Abraham y Fran Gómez que terminó parando Navajas a balón parado la falta de Iván Vela en tres cuartos de cancha la para el portero Utrerano en el 54 turno para el equipo local con esquivota ranchero con remate de Joaquín fuera jugada para la polémica en el minuto 56 el onubense Alejandro Martín Mora anula este gol por fuera de juego tras disparo de ranchero y despeje del portero Pozo Alvense y de lo que pudo ser el 1-1 se pasó al 0-2 en el 61 otro error en el centro del campo del equipo local Valentín roba este balón para Abraham que monta la contra y bate por segunda vez a Navajas el Club Deportivo Utrera poco a poco fue metiendo en su campo al Club Deportivo Pozo Blanco en el 67 hay este lanzamiento de Leal desviado en el 76 comenzó el recital de Javidela este centro de ranchero lo remata a Bocajarro Plusco sacó de puños el portero Pozo Alvense en el 79 paro desviado de Bejines en tiempo de prolongación dos llegadas del equipo local una falta que bota ranchero que se marcha afuera en el 94 otro despeje de puños de Javidela otro de los grandes protagonistas en la mañana de ayer a las órdenes del onubense Martín Mora que mostró cartulina amarilla a los locales Mario Bejines y Marrufo y por el club deportivo Pozo Blanco a Javidela Vela Fran Gómez y David García el club deportivo Utrera formó con Navaja en portería Cristian Rovira estudiado por Pablo Aguilera en el 65 Marrufo Plusco en el 65 Vicente Juan Gabriel en el 82 Ranchero Iván Leal Mario Bejines Sergio en el 82 Joaquín José Medina en el 82 y Sebas el club deportivo Pozo Blanco formó con Javi de la en portería Samu que dejó su lugar a León en el 66 Richard Bruno Ángel García Vela David García Hugo Fuentes Fran Gómez que dejó su lugar a Zara en el 80 Valentín Jesús Marca en el 69 y Abraham que fue sustituido por el juvenil Medina en el 80 el 0-1 Abraham en el minuto 5 el 0-2 en el 61 de nuevo Abraham partido correspondiente a la décimo tercera jornada de liga en el grupo décimo de la tercera federación disputado en la mañana de ayer en el estadio San Juan Bosco de Utrera se perdieron el partido por lesión Manu Moya Moli y Kaká y por sanción Miguel Sánchez Cobos completó la convocatoria con dos juveniles Medina que jugó y Jesús Sánchez que espera oportunidad de hacerlo después de en la mañana de ayer después de varias semanas el lateral zurdo Reverte entró en convocatoria tras la fractura de clavícula en un entrenamiento vamos ahora con las valoraciones de los técnicos en sala de prensa primero el entrador del club deportivo Pozo Blanco Antonio Jesús Cobo lo que sí está claro es que hemos hecho un gran partido porque para poder puntuar aquí tienes que hacer un partido casi perfecto si no es muy difícil bueno creo que si miramos solamente los partidos fuera de casa creo que el de Gerena también fue muy bueno fue un partido muy parecido a este y por ejemplo en Cartaya a pesar de que había muchísimas dificultades por el campo creo que el equipo también hizo las cosas muy bien lo que ocurre es que hoy pues teníamos a uno de los mejores rivales de la categoría un gran equipo y el escenario pues te invita a pensar eso pero pero no sabría decirte si es el mejor o no lo que sí está claro es que para ganar aquí hay que hacer un partido casi perfecto casi igual y ahí está como no cero hay un gol anulado al partido fuera de juego no sé cómo lo ha visto eso fuera de juego desde tu posición no sé si no sé si iba a 0-2 ya no recuerdo 0-1 pues mira yo creo que los árbitros están para decidir esas cosas y nosotros normalmente no opinamos sobre eso además no me atrevería a decirte tampoco nada lo único que sí te puedo decir es que si no me he dado cuenta que el línea levantado y el árbitro los dos a la vez entonces igual lo tenían bastante claro pero no lo sé son situaciones bueno apretadas pero yo creo que donde estaba el balón y donde estaban los jugadores nuestros y como venía el línea estaba bien puesto y bueno ahí están los líneos para los árbitros para decidir esas cosas y supongo que que lo habrá visto claro para pitarlo ¿las han perdido el Algonzón Deportivo Utrera? ¿hoy? ¿se han esperado de otra forma? ¿no es así? nada el Utrera tiene un juego súper reconocible lo hacen lo hacen muy bien y aquí en casa en este campo con estas dimensiones y con este césped pues más todavía entonces para poder puntuar sacar algo de aquí tienes que hacer las cosas muy bien tanto en defensa como en ataque nos esperábamos un Utrera pues que que te quiere dominar que quiere salir con el balón desde atrás siempre combinando es muy difícil ver lo que que hagan que jueguen con muchos con cambios de orientación o que o que salgan siempre de alguna forma directa y lo que hemos intentado en defensa es contrarrestar eso la primera parte lo que queríamos era salir a buscar una presión alta lo más alta posible para evitar que saliesen jugando de atrás porque si no luego después es muy complicado pararlo gracias a esa presión ha llegado el el primer gol y hemos estado haciendo todo eso hasta que evidentemente pues las piernas te van mermando porque es un equipo que te exige muchísimo no me ha sorprendido en cuanto a lo a su propuesta y a lo que lo que querían lo que siempre suelen hacer y lo que hemos intentado ha sido en defensa contrarrestar eso y luego pues intentar atacar los puntos débiles que sabíamos que podían tener y y hacer las cosas también bien en ataque yo creo que el primer gol igual es más mérito de nuestra presión que fallo de ellos porque esas cosas las hacen muy bien y el segundo yo creo que es un un gol de un delantero que está ahora mismo en un estado excelente y que nos tiene acostumbrados últimas semanas a hacer eso no creo que no creo que sea mucho de mérito no creo que sea más de mérito de Lutrera que es mérito nuestro y como te decía antes al principio hay que hacer un partido casi perfecto para puntuar algo aquí entonces creo que lo hemos hecho bien que el partido nos ha salido bien y que por eso hemos ganado veo el partido de Lutrera como un rival directo para estar ahí en los partidos finales peleando por la liguilla hombre sin duda vamos un rival nuestro no porque nosotros no tenemos ese objetivo pero que va a estar arriba y demás sin duda bueno salvo una pequeña mala racha que tuvieron hace un mes y algo luego un equipo que está siendo solvente haciendo goles sacando resultados dentro y fuera y que tienen una excelente plantilla que está muy bien dirigido porque su propuesta es clara y lo hace muy bien y sin duda para mí es de los mejores equipos que nos hemos enfrentado este año llegaban dos equipos enrachados a este partido uno se tenía que quedar fuera desde el tercero que cosechaste en África contra la Certa B el Pozo Blanco va para arriba y va con un tiro ese partido fue muy duro para nosotros porque hicimos un partido malo perdimos con absoluta claridad y nos sirvió posiblemente para darnos un toque de atención que está bien que bueno está bien que el equipo reaccione a eso también es verdad que teníamos enfrente un equipazo y bueno a la vista está lo que ha pasado después y cómo está el Ceuta luego después pues lo que hemos intentado hacer es lo mismo que hemos estado haciendo durante todo el año y corrigiendo cosas que nos íbamos encontrando en el camino sin duda hoy el dejar la portería cero es fundamental para seguir sacando resultados es el cuarto partido seguido que dejamos la portería cero y eso nos está ayudando muchísimo desde los goles de Ceuta no hemos vuelto a recibir ningún gol y bueno las defensas han cambiado el único que sigue en el puesto es el portero pero es fruto de lo que pasa durante la semana en los entrenamientos no solamente del portero que juega sino de los porteros suplentes y del entrenador de porteros y un trabajo de todo el equipo eso está siendo fundamental porque luego nosotros en todos los partidos solemos crear ocasiones y ahora mismo pues la gente de arriba está haciendo los goles entonces dejando las porterías a cero y solucionando eso sabíamos que los resultados podían llegar y ahora mismo pues llevamos cuatro semanas muy buenas Te pregunto dos compañeros por la posición que puede ocupar el Pozo Blanco al final de temporada veníais de todo el resultado que hemos dicho con los equipos relativamente discreto hay equipos que no van a estar en la parte de arriba como son el Cabecense el Cantalla el Conil hoy que era la rivalidad con el Utrera que este siguiente lo hemos hecho para estar en la parte de arriba de la tabla y el Pozo Blanco ha cumplido entonces yo creo que al menos la afición tiene derecho a señal Hombre sí está claro pero vamos que te puedo asegurar que en Pozo Blanco tenemos las cosas muy claras de todo el mundo de aficionados directivos la plantilla de todo el mundo nosotros vamos con los pies en el suelo ahora pensar en el siguiente partido que es el de Sevilla y a conseguir 40 puntos cuanto antes que es el objetivo primero que tenemos esto nos acerca es una victoria es una victoria importante en un sitio importante que invita a estar muy contentos y más aún como veníamos que hoy veníamos con muchísimas bajas hoy en el Blanquillo estaban había dos juveniles y había entrado Reverte que ha venido pues porque queríamos completar la convocatoria con 18 pero Reverte no estaba para jugar es lo mismo que vamos a tener para el miércoles además de bueno también Miguel Sánchez que el equipo ahora mismo estamos bastante mermados y esta victoria yo creo que es especialmente importante por eso porque no hemos demostrado que estemos como estemos somos capaces de competir de jugar bien y de ganar en cualquier sitio y eso es porque está todo el mundo muy enchufado de que está con confianza creyéndose las cosas y sabiendo que nuestro camino es el siguiente partido y luego el siguiente y luego el siguiente porque esto está muy igualado aquí cualquiera le gana a cualquiera en cualquier sitio la diferencia de los puestos de un poco más arriba con los que están en el descenso sigue siendo muy estrecha y si queremos salirnos de nuestro activo principal nos estaremos equivocando hasta ahora estamos haciendo las cosas bien y es porque tenemos las cosas claras que es fundamental y así queremos seguir y así vamos a seguir me costaba buscar un jugador que hubiera estado mal en el video y yo que ha estado todo bien pero creo que es justo también yo sé que a usted le gusta destacar a un futbolista ni cuando lo hace bien ni cuando lo hace mal los focos están en el delantero que ha marcado dos goles pero yo no quería dejar pasar los dos paradones que ha hecho Llena o sea es que ha sacado dos balones de dentro es que Javidela es un portero que da puntos porque en esas situaciones aparece eso es talento y talento y confianza es el principal culpable de que llevemos cuatro porterías a cero pero hay que resaltarlo pero yo te puedo asegurar que esas porterías a cero son fruto del trabajo que se hace durante la semana y de la confianza porque hemos estado muchos partidos recibiendo con una cifra de goles especialmente abulta para lo que nos gusta y ellos se conjuraron tenemos tres porteros Javi Varea y Antonio Ángel y Javi que es el entrenador de porteros y creo que entre ellos se han conjurado diciendo esto lo tenemos que resolver y esas situaciones tenemos que resolverlas igual que un lateral resuelve una cosa o el delantero las mete los porteros tienen que resolverlas y a la vista está que sea lo que sea lo están haciendo todos bien y los números son bueno son absolutamente irrefutables Miguel Ángel Montoya es el entrenador del club deportivo Utrera la verdad que me coge mal posicionado para saber si si fuera un juego no si es verdad que el disparo es lejano él parece que aparece desde atrás pero bueno sería muy falso de mi parte para jugar una ahogada que no termino de percibir desde la altura que estoy decía tu tu compañero que el progreso blanco venía con mucha paz las cosas estas del fútbol los dos vienen de una muy buena racha Utrera concretamente en tres partidos consecutivos ganados y las cosas del fútbol yo he visto hoy que Utrera puede haber estado jugando tres días que hoy es imposible hacer un gole bueno yo creo que son este tipo de partidos que al final la pelota no entra no entra no entra si algo tenemos nosotros es que los números dicen que somos capaces de ver portería con facilidad que hacemos goles pero hoy el partido que se ha dado el partido para Pozo Blanco porque es un error entramos con yo creo que entramos con una fluidez de balón estupenda en donde el rival no era capaz de llegar a la presión y estábamos muy cómodos y bueno costas del fútbol cuando estábamos en esta comodidad al final tenemos un error puntual y nos meten el 1-0 si es verdad que creo que han sido más de 5 o 6 acciones claras de gol para poder el empatado y hoy era el día de que la pelota no no entraba y también el portero ha tenido alguna acción de mérito que le ha hecho que la pelota no entre nos siguen castigando los errores defensivos bueno yo creo que hoy el equipo a nivel defensivo a un perfil de partido complicado porque el minuto 7 el pozo blanco se adelanta y se repliega y han jugado casi todo el tiempo la gente de atrás casi un cuerpo a cuerpo con los rivales y yo creo que no recuerdo una intervención de la baja y si es verdad que ha sido un partido yo entiendo que es un partido cruel porque han sido dos aproximaciones o luego una porque la otra no era ni aproximación dos aproximaciones y dos goles pero bueno tenemos que seguir creyendo en lo que estamos haciendo que yo creo que está bastante bien y darle tiempo a los jóvenes porque son muchos jóvenes que están en la línea defensiva y que tienen que seguir creciendo y lo están haciendo hoy si no sabes de las cosas en defensa que uno si acta en tu principal potencial el gole lo delantero estaba claro lo que iba a pasar bueno yo creo que que el equipo ha tenido ha creído a pesar de ponerse minutos siete en contra ha creído y ha generado situaciones claras de gol yo recuerdo algún cabezal zonario chica hasta tres cuatro o cinco cabezal zonario chica sin rival a portero vencido y no ha entrado pues la de Vicente la de Pluzco la de Cristian y bueno y no ha entrado y que podemos hacer pues pensar que que tenemos que seguir trabajando que en un perfil de partido como este seguramente algún gol lo hubiéramos hecho y a lo mejor lo hubiéramos hecho al Pozo Blanco salir un poco de su zona baja que es donde estaba cómodo defendiendo cómodo y lo hubiéramos castigado en transicciones y no ha sido caso no ha entrado el domingo el domingo otro partido que en casa ¿no? Sí tenemos ahora a Puente Genique descansamos y tenemos a a Bollullo pues tenemos que pensar ahora en Bollullo un rival que está en la zona alta al igual que Pozo Blanco están los equipos muy 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 igualados y tenemos la tristeza de que de que nos hubiera hecho hacer un margen de puntos importante con algunos rivales pero esto es larguísimo y esto todavía no llega ni al Ecuador así que hay que estar tranquilos Usted era 22 Puente Genique y 22 ese partido que ya se aplazaba por el partido de las selecciones autonómicas pero el que te viene es de 17 el Bollullo que tiene 23 y está todo en un pañuelo es mucho que pensar la verdad que este partido a nosotros nos daba un saltito pocos puntos pero nos daba un saltito referente a a recho nos metíamos con un colchostinto de 6-7 puntos 8 con equipos que yo entiendo que van a estar luchando por el playoff pero bueno hay que hay que hay que pasar página pensar que hoy el fútbol no ha querido y pensar en Bollullo que es un rival que está haciendo las cosas excepcionalmente bien y pensar que confiar en que el acierto que otras veces hemos tenido en portería y hoy no hemos tenido pues lo tendremos cosas de la federación no se puede cambiar una jornada intersemanal que ustedes aplazan para enero lo han decidido así los dos clubes dadas las cosas como son los jugadores los entrenadores los técnicos y tal hubiera preferido tener la revancha el miércoles ya para saltar al campo y quitarse el saco de boca es obvio cuando tú cuando tienes una derrota lo primero que quieres es competir y este te hace larga la espera para volver a a competir pero bueno las circunstancias eran ideales para aplazarlo porque eran dos jugadores el nuestro que no jugaba el de yo también uno lo que no me parece coherente en la clase de la acción es no es coherente de que tú tengas una convocatoria de selección e impidas jugar a jugadores porque al final me parece bien que es una cosa bonita que hay competiciones de selecciones autonómicas pero el club es el que paga a los jugadores y el que después tiene que dar explicaciones a sus aficionados ¿Tiene fecha ese partido durante Puente de Nis? Sí es el 7 de enero por la mañana a las 12 visitamos Puente de Nis otro grandísimo rival y bueno esto es esto es cuestión de ir día a día y no pensar más allá que eso que ir día a día Nuestro agradecimiento a los compañeros de Uvitel en Utrera que amablemente nos han cedido las imágenes del partido y la rueda de prensa de los entrenadores la segunda vuelta devolvemos el detalle gracias compañero vamos ahora con el panel de resultados de este primer fin de semana del mes 12 en segunda división el Córdoba Club de Fútbol ganaba al colista Melilla 0-1 la mañana de ayer gol de Calderón en el minuto 68 equipo capitalino es ya tercero con 29 puntos Castellón líder 37 24 goles se anotaron en la jornada décimo tercera 12-1 para los supersticiosos en el grupo décimo de la tercera federación Sevilla C2 Gerena 2 Córdoba B3 Sallamonte 1 Agrupación Deportiva Ceuta B2 La Palma 0 Atlético Espeleño 2 Ciudad de Lucena 3 Agrupación Deportiva Cartaya 0 Boyullos 0 Conil 1 Sader Puente Genil 1 Cabecense 0 Jerez Deportivo Fútbol Club 4 Utrera 0 Club Deportivo Pozo Blanco 2 Abraham y Jerez Club Deportivo 3 Coria Club Fútbol 0 Líder en solitario el Ciudad de Lucena con 30 puntos que determinada ahora la liga sería equipo de segunda federación jugarían las eliminatorias de ascenso ahora el Jerez Club Deportivo segundo con 27 23 el Ceuta B tercero los mismos puntos tiene el Boyullos que es cuarto quinto Lutera con 22 a las puertas se queda el Saller Puente Genil sexto también con 22 puntos séptimo el Club Deportivo Pozo Blanco con 20 19 Jerez Deportivo Fútbol Club Córdoba B 18 16 Jerena 15 La Palma 14 Atlético Espeleño El Sevilla C próximo rebal del Club Deportivo Pozo Blanco miércoles a las 5 de la tarde en el Polideportivo Municipal el décimo tercero con 13 puntos los mismos Callamonte Conil suma 12 puntos y en descenso ahora Agrupación Deportiva Cartaya y Cabecense con 11 puntos cierra tabla el Coria con 9 la tabla de goladores en el Club Deportivo Pozo Blanco la encabeza destacado habrán 9 goles le sigue Zara y Miguel Sánchez con 2 un gol han anotado Kaká Frank Gómez y Valentín Segunda Andaluza Senior Cordobesa décima jornada Miralbaida 3 Estadio de Fernanúñez 0 Ciudad Lucena B 0 Montemayor 0 Los Califas Balompié 2 Colonia de Fuente de Fuente de Fuente Palmera 0 Sporting de Benameji 3 Menciano 0 Le encuentro Peña Los Leones Fray Albino La Federación lo tiene como suspendido el resultado fue de 5-0 3 goles de Juan Castillo y 2 de Moli Completaron la jornada la victoria de la Alcaza 0-3 frente al Figueroa y el empate a cero entre la Palomera del Naranjo y el Apedes Montilla La Palomera del Naranjo y Montemayor encabeza en la tabla clasificatoria con 26 puntos 21 Los Califas 16 para Apedes Montilla y Ciudad Lucena La Peña de los Leones sexto con 14 puntos sin sumar los 3 que conseguían en la tarde de ayer que será cuestión de tiempo que se lo pongan también tiene 14 puntos en el Sporting de Benameji 12 el Estadio de Fernan Núñez Alcázar y Fray Albino 11 Figueroa y en descenso Colonia de Fuente Palmera y Miralbaire a 10 puntos último el Menciano con 8 en la tercera Andaluza décima jornada Club Deportivo La Descarga 1 Fran Moreno Mojino 0 Villanueve del Duque 2 Agrupación Deportiva Alviso 3 Hinojosa 5 Pedroche 1 Melaria 6 Cardeña Atlético 1 y Belalcázar 5 Dos Torres 2 Descansó el líder Peña Royave que suma 24 puntos segundo el Mojino 21 los mismos que el Dos Torres cuarto es el Club Deportivo La Descarga con 19 17 Belalcázar 12 La Agrupación Deportiva Alviso 10 Hinojosa 9 Villanueve del Duque 6 Meleria 4 puntos Cardeña Cierra la tabla El Pedroche con 3 puntos Fútbol femenino Segunda Andaluza Cadete Suspendido el encuentro Salvador Allende B Femenino Paquillo Moreno de Montilla El resto de los marcadores Ciudad de Lucena 0 Córdoba 11 Pozoalbense Femenino 5 Los 5 de Miriam Rubio City Lady Fútbol Club de Córdoba 0 Club de Fútbol Femenino Córdoba 0 Salvador Allende a 5 y Lucecorp 2 Asociación de Futbolistas Españoles de Córdoba 1 Salvador Allende líder 24 puntos Pleno Sigue Lucecorp con 21 los mismos los mismos que el Córdoba Club Femenino Paquillo Moreno 12 los mismos que el Pozoalbense Femenino que es quinto 10 el Club Deportivo Asociación de Futbolistas Españoles Córdoba 7 City Lady con 3 puntos cierre en la tabla clasificatoria el Club de Fútbol Femenino de Córdoba Salvador Allende B y el Ciudad de Lucena Fútbol Sala Segunda Andaluza Cordobesa Octava jornada Peñarroya 7 Miragenil Santaella 4 San Marcos 2 Apaga y Vámonos 3 Bujalance 4 Valenciana 3 Atlético Villarrense 4 Cabra 5 Adeval 2 y Club Deportivo Fútbol Sala Luque 3 Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autocara Vilaplana 7 con un hat-trick de Sporty 2 goles de Rafa Calero y uno de Tete y del portero Germán Segunda jornada consecutiva que anota Villarrense destacado líder sería equipo de tercera y terminará ahora la liga 24 puntos El segundo ya Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autocara Vilaplana con 18 los mismos que Apaga y Vámonos 15 para Santaella y Peñarroya 12 Cabra 11 San Marcos 10 Bujalance 9 Palenciana 7 Adeval 3 Luque sin puntuar el Miragenil Tete es el máximo goleador del equipo pozalvense y de la liga con 13 goles le sigue Rafa Calero con 7 4 Rafa Muñoz 3 Víctor Jurado Capitán y Porti 2 goles han anotado Josete y el portero Germán y un gol Fran Hoyos Ico y Carlos García Balomano Primera Andaluza Senior Masculino Liga Regular Grupo C penúltima jornada en la primera vuelta Valdepeña deja en 15 Lasalle B 33 Mijas 27 Balomano Mezquita 20 y Balomano Torredelmar 34 Uo Balomano Pozo Blanco 33 Lasalle B y Torredelmar encabeza en la tabla clasificatoria con 8 puntos Mijas tiene 6 los mismos que el Wof Balomano Pozo Blanco que baja a la cuarta posición 4 Maristas 2 Balomano Mezquita sin puntuar el Valdepeñas de Jaén Juan Pablo Ruiz el máximo goleador del equipo pozalmense con 36 goles le sigue Josete con 32 23 han anotado Carlos Fernández y Javi Abas 17 Carlos Fuentes y Samuel Redondo 11 Antonio Rubio 9 Miguel Ángel Gómez 6 Antonio Jesús Calero 2 goles José Gil Javier Dorado y Domingo Ramírez y un gol Francisco José Simoni Baloncesto Senior Masculino Fundación Pro de Promesa Baloncesto Pozo Blanco 63 Salesianos Córdoba 65 el encuentro Cinaréjo Cruz Campo aplazado para el 30 de los corrientes Maristas Córdoba 69 LV Caterin La Rambla 60 Montille 61 Ciudad de Córdoba 53 Alto Guadalquivir 61 Aluisiana 86 Ibar el Gordo Cribel Montoro 58 Cabra 87 7 victorias y una derrota para Cabra y a Luisiana 6 victorias 3 derrotas La Rambla 4 victorias 5 derrotas Salesiano con 4 victorias 4 derrotas están Montilla Ciudad de Córdoba y Encinarejo 4 victorias 3 derrotas Maristas Córdoba 3 victorias 5 derrotas para el baloncesto Alto Guadalquivir y el club baloncesto Lucena Cruz Campo 0-0 2 victorias y 6 derrotas penúltimo el Fundación Pro de Promesa Baloncesto Pozo Blanco Sierra Tabla el club baloncesto Bar el Gordo Cribel Montoro con una victoria y 8 derrotas El pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda acogía en la tarde del pasado sábado la presentación oficial de todos los equipos del Club Promesa Baloncesto Pozo Blanco para la temporada 23-24 donde se presentó también el himno oficial del club Esta semana repasaremos un pequeño reportaje en torno a dicha presentación Las pistas de pádel de la ciudad deportiva del recinto ferial acogían el pasado sábado las décimas jornadas de pádel de menores en las categorías de 6 a 15 años con premios para los tres primeros clasificados de cada categoría en vales deportivos Buen ambiente la mañana del pasado sábado vamos con las clasificaciones categoría de BIN la primera pareja clasificada la formada por José Cabrera y Álvaro Ruiz González del Club Padel Pozo Blanco la segunda pareja clasificada fue la formada por Sergio Fernández y Francisco Fernández del Club Padel Alcaracejos y la primera pareja de Consolación Marco Romero y Hugo García del Colegio Salesiano categoría infantil femenino la primera pareja clasificada Ada Zambrano y Alba Plazuelo del Club Padel Pozo Blanco también del Club Padel Pozo Blanco la segunda pareja clasificada Nuria y Anoa y la primera pareja de Consolación Lucía Belencoso y Celia Gómez de Villanueva del Duque y del Colegio Salesiano en categoría cadete la primera pareja clasificada del Club Padel Pozo Blanco formada por Manuel Martínez y Rafael Pozuelo de Córdoba y Villararto fue la segunda pareja clasificada formada por Marcos Parra y Raúl Merino la primera pareja en Consolación Iván Merino y Juan Francisco más de 60 chicos y chicas participaron en estas décimas jornadas de Padel Escolares organizada por el Club Padel de Pozo Blanco al etimo Juan Ignacio Grondona y Francisco Luis Martín Dovao en hombre y Lola Chiclana en mujeres los vencedores de la carrera popular de Torrecampo destacar la tercera posición de Clara Salamanca Díaz del Club Maratón Pozo Blanco en la categoría sub-20 féminas en Máster Féminas T segunda Begoña García Cabrera también del Club Maratón Pozo Blanco y en menores en Chupete segunda Eva Jiménez Ruiz del Club Atletismo Pozo Blanco Ginés en la categoría sub-8 féminas primera Sabina García Villarreal segunda Triana Almarcha López también del equipo Ginés en sub-10 primera Irene Bioque Rubio también del Club Atletismo Pozo Blanco Ginés en sub-12 primera Alba Esteve Fernández del Club Sierra Norte Córdoba segunda Daniela Chávez y Vasco también del Club Sierra Norte y en sub-12 masculino primero Iker Alcaide Madueño del Club Sierra Norte en sub-14 femeninas primera Silvia Cabeza Pérez del Club Sierra Norte Pues te opinas nuestro tiempo dedicado al deporte en este lunes mañana volvemos a la misma hora habitualmente los martes le pasamos íntegramente el encuentro que disputa el Club Deportivo Pozo Blanco mañana lo vamos a hacer también pero antes a eso de las 9 haremos una edición de bolsillo del programa deportivo porque vuelve la liga el próximo miércoles en el grupo décimo de la tercera federación y el Club Deportivo a la descarga juega el partido de ida de las finales de la Copa así también hablaremos de esa cita importante con la selección andaluza absoluta de fútbol que se va a jugar el sub-pase a la siguiente fase en la Copa de las regiones de la UEFA este durante esta semana el puente aquí en Pozo Blanco en nuestra ciudad gracias como siempre la atención que nos prestan hasta mañana muy buena noche la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.